Cada una de las imágenes, pictóricas o verbales, de esta exposición es una pincelada cuya función es ayudarnos a bosquejar un retrato, en realidad un autorretrato. Estos muros albergan una serie de espejos donde cada uno de nosotros puede percibir rasgos de su propio rostro. Las facetas de nuestra fisionomía se han ido labrando a través de los siglos. Estas imágenes nos revelan quiénes somos, nos cuentan cómo hemos llegado hasta aquí y nos invitan a interrogarnos acerca del rumbo que queremos dar a nuestros pasos. Esa es la invitación de Alfonso Alfaro, creador de los textos de la exposición Las maneras del retrato, inaugurada en el Museo de la Ciudad de Guadalajara. La muestra reúne 25 piezas, retrato y autorretrato en Jalisco a través de una revisión histórica que parte del siglo XVIII hasta el siglo XX de artistas como José Vizcarra, Rodríguez Lozano, Josefa San Román, Estrada, por mencionar algunos. Alfonso Alfaro detalló que la investigación les llevó varios meses, así como seleccionar los rostros y las obras que ahora yacen en el Museo de la Ciudad. De alguna manera hay que encontrar piezas excepcionales y encontrar registros complementarios. Esta es una exposición que tiene retratos poéticos, pero también retratos pictóricos. Entonces hay que buscar la integración entre unos y otros. Lo más importante es encontrar piezas excepcionales, de calidad excepcional y que puedan contar un discurso histórico, un discurso que pueda permitirles entender algunas cosas sobre la ciudad misma. En la exposición, los asistentes podrán distinguir el retrato familiar, del linaje, así como de los momentos claves de la vida del hombre. La boda, la primera comunión, la muerte. Gutiérrez Aceves, curador de la exposición, compartió que como parte de la muestra se consideró como una obra más un texto de Octavio Paz. Presentamos como pieza, o sea, como una obra, un texto literario que es un retrato. Es un retrato que hace Octavio Paz de Javier Villarrutia. Entonces recuperamos esta tradición del retrato que no se incluía normalmente en una exposición y le dimos un lugar privilegiado dentro de la muestra. Las maneras del retrato estará abierta al público hasta el 31 de marzo, de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde, y los domingos de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. La entrada es gratuita. Con imágenes de Rubén Fraire para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.